La vaca que yo tenía me la picó el cigarrón La vaca que yo tenía me la picó el cigarrón Y de todo lo que sentías de esta manera lloró Y de todo lo que sentías de esta manera lloró Ciberón colorado, me picó, me picó, me picó Ciberón colorado, me picó, me picó, me picó También a mi linda puerca el cigarrón la picó También a mi linda puerca el cigarrón la picó Y de todo lo que sentías de esta manera lloró Y de todo lo que sentías de esta manera lloró Ciberón colorado, me picó, me picó, me picó Y de todo lo que sentías de esta manera lloró Y de todo lo que sentías de esta manera lloró Yo no sé cómo ya gritó Cigarón colorado Me picó, me picó, me picó Me picó, me picó, me picó Me picó, me picó Cigarón colorado Venga, ¿cuál es el llanto? Ah, fue que la picó el cigatón Ah, pues vamos a darle dos brinquitos Cigarón colorado Me picó, me picó Me picó, me picó Me picó, me picó Me picó A la provincia le gusta, parece que le gusta Le gusta que la pique Si era un color americano, si era un color americano Cielo crudo americano, cielo crudo americano, cielo crudo americano ¡Ah!